Hola, soy Begoña Maestre y hoy arranca Actores y Actrices en la Pizarra. Tenemos cuatro temas de los que vamos a ir hablando, tratando tu filmografía más destacada. Inicios, compañeros y motivos personales. Hospital Central, Arrilla y Málaga. Chiringuito de Perú. Pues lo dice Internet, vamos a ver cosas que ponen de ti en Internet. ¿De dónde has sacado eso? Aquí tenemos unos sobres de alguien que deja una pregunta para el siguiente invitado. Respóndeme, Bego, que te quiero. Lo ponía en el guión, es que vas a tener que recordar una frase que hayas dicho con algún personaje o algo. Ya tenemos toma falsa, la primera. Pues venga, siéntese y se me va quitando la faja, coño.